Hola chicos. Los niños de Novayas están de estreno. Regresaron a las aulas, pero a las de un nuevo colegio... ...con las comodidades que les faltaban en el antiguo centro escolar. Novayas es la cabecera del centro rural agrupado Béquer... ...formado además por las escuelas de Malón, Vera, Añón y San Martín. Y ahora, gracias a las nuevas instalaciones... ...las obligaciones escolares son más llevaderas para sus 69 alumnos. Sí, eran necesarias porque se nos había quedado muy pequeño... ...por el tema del número de alumnos... ...y luego las infraestructuras ya estaban obsoletas. Fallaba dos por tres, calefacción, instalación eléctrica, internet... ...y el número de espacios era muy pequeño... ...y teníamos que dar clase en todos los rincones posibles... ...hasta en el despacho de dirección. El nuevo colegio dispone de cinco aulas... ...dos de educación infantil y tres de primaria. Un aula para educación especial... ...con logopeda y maestra de pedagogía terapéutica... ...sala de informática y comedor. Este último servicio es novedad en Novayas... ...y el curso comenzó con 14 pequeños comensales. Sí, tenemos dos aulas de infantil... ...en una están los niños de tres años... ...y en la otra los niños de cuatro y cinco años... ...y en primaria tenemos distribuido por ciclos... ...primer ciclo, segundo y tercero... ...cada uno son dos niveles... ...con una maestra tutora... ...y luego tenemos los compañeros itinerantes... ...que completan las especialidades... ...que aquí no tenemos en la plantilla... ...como puede ser música, religión... ...educación física, que aunque sí tenemos... ...no da abasto para el colegio... ...porque está en miembro del equipo directivo... ...pedagogía terapéutica, como te he dicho... ...y audición y lenguaje que la compartimos... ...con los centros de trazona... ...con el costa y el comarcal. Aunque no todo es positivo... ...ya que también en Novayas... ...se han visto afectados por los recortes. Hemos sufrido algún pequeño recorte... ...una maestra de apoyo que teníamos... ...pues ha desaparecido... ...nos venía bien para el tema de desdobles... ...y refuerzos a alumnos... ...con necesidades, no ACNES... ...que sí que están atendidos... ...sino de pequeños retrasos curriculares... ...pues sí, en concreto... ...este tema está todo solucionado. Bueno, estáis contentos... ...pero bueno, también los recortes os afectan. Sí, como a todos... ...en música se ha quedado media jornada... ...y se ha aparecido una maestra... ...pero en fin... ...entre todo el profesorado... ...pues vamos a hacer un esfuerzo mayor si cabe... ...porque todo el mundo... ...toda la comunidad educativa... ...tanto padres, alumnos o profesorado... ...pues estamos muy satisfechos... ...y muy ilusionados con este nuevo centro. Pese a esto, la valoración de Lampa... ...es muy positiva. Bueno, pues la valoración es muy positiva... ...porque realmente el proyecto este... ...desde que se iniciaron el proyecto... ...hemos estado trabajando... ...sobre todo los de Lampa... ...en conjunto con el director... ...y después este proyecto... ...es el más importante... ...de cuanto se han realizado en este pueblo... ...desde que se hicieron las antiguas escuelas... ...entonces la valoración para mí... ...para mí es muy positiva... ...sí, esto está completamente informatizado... ...está todo para mí perfecto... ...no pensaba que iba a quedar así también... ...pero vamos, también quiero agradecerle... ...a todos los que han colaborado... ...en el traslado del material inmobiliario... ...de las antiguas escuelas... ...a este colegio. Novayas es un pueblo que está en crecimiento... ...su buena situación geográfica... ...a medio camino entre Tarazona y Tudela... ...es uno de los factores influyentes... ...en este desarrollo. Novayas es un pueblo que está en crecimiento... ...entonces ya llevamos dos años... ...que el número de alumnos que entran... ...en tres años... ...pues viene siendo de nueve, diez... ...que para un pueblo tan pequeño... ...pues es muy importante... ...y esperamos que esto vaya incrementándose... ...sobre todo al tener oferta de comedor escolar. Además la oferta educativa de Novayas... ...no termina aquí... ...el antiguo colegio se ha reformado completamente... ...para acoger la escuela infantil... ...que ya se ha inaugurado con la totalidad... ...de sus plazas cubiertas. ...el antiguo colegio se ha convertido en la escuela infantil... ...el antiguo colegio se ha convertido en la escuela infantil... ...el antiguo colegio se ha convertido en la escuela infantil... ...el antiguo colegio se ha convertido en la escuela infantil...